¡Arabi! 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 ¡Vamos! ¡Más! ¡Segundo ciclo! ¡Segundo ciclo! ¡Road! ¡Mata! 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 Para los campeones de Poledín Turbito, entrada libre No sé cómo explicarlo, pero sabíamos y estábamos confiados que las jugadoras que pasaron a nuestro salón y íbamos a ganar definitivamente. Estábamos adelante a pesar de que no nos gustaba como empezó el juego, pero jugamos. Mis amigas me dieron ánimo, me dieron esa seguridad de poder tapar el relato. Y además, se sienten todas las emociones de encontrar. ¡Feliz, Pop! ¡Feliz, Pop! ¡Seguro! ¡Ganero! Estamos hoy llegando a la culminación de la semana de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria e Interculturalidad. Y el día de hoy estamos realizando la mañana deportiva. Y en esta mañana deportiva tenemos partidos de volei y fulbito femenino. La particularidad está en que a cada aula le hemos asignado el nombre de un personaje de la pedagogía. Como por ejemplo, tenemos un equipo que se llama Germán Caro Ríos, otro José Carlos Mariategui, otro Ovidio de Cronly. Por ahí tenemos también a Nadieza Cruzcaya, encontramos a Antón Macarenco, José Antonio Encinas, entre otros. Y se pone bastante interesante porque en algún momento se encuentran en el partido, por decir a José Carlos Mariategui contra Encinas. Y a las barras avivan a sus equipos para ver quién podría ganar. La particularidad está en que los alumnos van asumiendo la identidad con determinados personajes.